Los dueños argentinos no se relacionan únicamente con el fútbol por estos días, la posibilidad de los goles argentinos en Brasil, sino también con la alternativa de lograr un crédito para acceder a la vivienda propia. 137.925 créditos fueron otorgados a los beneficiarios que en el Norbeno, sorteo de Procrear, resultaron de esa manera adjudicatarios. Habló allí el Ministro de Economía, Axel Gisiloff. El acceso a la vivienda durante los 30, 40 años anteriores a 2003 a Néstor Kirchner era más que un sueño, una pesadilla, porque no podía llegar nadie a conseguir su vivienda. Y sin embargo había tierra pública que no estaba siendo utilizada y había un problema de acceso al crédito hipotecario, que ha crecido el crédito hipotecario en la Argentina en un 62%, gracias al programa Procrear. Es decir, realmente lo que se ha hecho ya supera la magnitud de lo que fue en aquel momento el programa Eva Perón de créditos, que fue el programa más grande de la historia hasta hoy. Hoy el programa Procrear con sus 113.000 viviendas en marcha, hoy vamos a tener aproximadamente 100.000 nuevos beneficiarios. Y esto es un camino, como decía recién, que va de la bolilla al ladrillo y del ladrillo a la llave de la casa propia.